Bienvenidos a Emoji Vidente, la vidente del futuro, descubre lo que te depara según tu signo zodiacal con el mejor horóscopo y tus números de la suerte. Aries. Comienzas a experimentar ciertas modificaciones en tu vida, pero no las estás tomando por miedo al fracaso, no dejes que esto te siga sucediendo, estás en este mundo para triunfar y para aprender sobre los errores, quizás ese sea el problema que tienes en este momento, a veces es bueno visitar el pasado para darse cuenta en lo que hemos fallado. Una persona muy importante está esperando un llamado tuyo, no dejes que siga en la espera, jazen la llamada el día de hoy. Tienes que tomar acciones con los sentimientos que estás creando por una persona nueva que ha llegado a tu vida, si has visto bien las señales, es probable que también tenga interés en ti, toma valor y háblale, recibirás una muy buena respuesta de su parte, tus números de la suerte son 27, 30 y 4 y 45. Tauro. Siempre es importante que seamos capaces de ver las cosas que hacemos bien y en que estamos cerrando, ya que nunca debemos dejar de buscar ir mejorando todos nuestros aspectos malos, de los cuales seguramente tenemos muchos de los cuales quizás ni siquiera nos hemos percatado. Una persona muy sabia que conoces, te dará un consejo muy valioso el día de hoy, el cual deberás llevar a cabo al pie de la letra según te lo ha dicho esta persona. No dejes que la desventura de otro se convierta en tu oportunidad el día de hoy, es probable que te veas enfrentado a una situación del tipo ético, donde tendrás que decidir entre ganar un dinero extra o ser justo con otra persona, decide por lo que dicte tu corazón, tus números de la suerte son 14, 30 y 2 y 40. Géminis. Estás viviendo una aventura con una persona que no te está entregando lo que necesitas, quizás no sea solo diversión lo que estás buscando sino también algo más estable, debes priorizar por lo que tú desees y no por la que la otra persona quiera. Recuerda que no debes hacerle a otro lo que no te gustaría que hiciesen a ti, por lo que si te estás dando cuenta que con tus acciones estás comenzando a herir a alguien, es mejor que pienses bien en pedir una disculpa por ello, si no puedes dar la cara por diversos motivos, entonces deja de hacer lo que está provocando este mal. Tus números de la suerte son 27, 30 y 5 y 40 y 7. Cáncer. Estás envuelto en un problema de otras personas, algo que no te corresponde y que debes dejar que se solucione entre ellos, no siempre será bueno que te inmiscuyes en todo lo que sucede a tu alrededor, recuerda que no debes ser siempre quien le dé solución a todo, no eres un ángel o un dios. En un momento de sinceridad es probable que deslices un secreto de alguien que ha estado contándote su vida, si esto sucede en frente de tu pareja, no existe ningún problema, siempre las personas cuentan todo a la persona que tienen a su lado, si lo haces con alguien externo, entonces podrías estar cometiendo un error grave, recuerda que alguien ha confiado en ti y le estás defraudando con esta actitud. Tus números de la suerte son 36, 41 y 44. Leo. La persona que crees que está contigo puede estar pensando en dejarte, pregunta de frente si estas son sus intenciones, ya que es muy probable que hayas notado su cambio de actitud. No es muy pronto para pedir un compromiso más serio, si es que todo está saliendo bien con una persona que estás conociendo, siempre recibirás una respuesta afirmativa cuando veas las señales de que lo que llevan va en serio y bien encaminado hacia el futuro. Estás en un buen momento para comenzar a hacer cambios en tu forma de ser, necesitas un cambio. Tus números de la suerte son 28, 32 y 41. Virgo. Es un buen momento para tomar una importante decisión con respecto a dos personas por las cuales has tomado mucho cariño, ambas personas tienen cosas que las caracterizan y tienen algo especial, pero sabes que una de ellas es la que te gusta de verdad y ha tomado un lugar muy especial en tu corazón, es momento de decidir y de comunicarle a cada una la razón por la que no quieres tener algo serio con una y porque quieres atreverte a tener algo serio con la otra persona, habla siempre con la verdad. Es una jornada un tanto complicada en el trabajo, es probable que te veas enfrentado a algunos problemas que tengan una difícil solución, no esperes tanto tiempo para hacer algo por esto, recuerda que siempre estás en constante evaluación por parte de tus superiores. Tus números de la suerte son 10, 23 y 31. Libra. Una persona te ha estado buscando para entregarte un mensaje muy importante de alguien del pasado, es probable que no puedas recibir esto, ya que te dará un poco de tristeza y traerá muchos recuerdos a tu mente que querías olvidar, pero no dejes que esto te detenga, debes ver el mensaje, será importante que lo hagas. Recibirás un regalo de parte de una compañera de trabajo, es probable que sea alguien que te ha tomado mucho cariño, acéptalo, no tiene intenciones ocultas, se trata de alguien sincero, tus números de la suerte son 44, 45 y 48. Scorpio. Tienes que estar con mucha más energía por las mañanas, por lo que si tienes que hacer una rutina de ejercicios para conseguir esto, te sugiero que comiences desde hoy. No tienes por qué tener miedo a volver a amar, pese a que el amor que tuviste en el pasado terminó de mala manera, es probable que la persona nueva que llegue a tu vida se presente en ella para quedarse, nunca saber cómo sucederá el encuentro, lo único certero es que ocurrirá muy pronto, tus números de la suerte son 28, 37 y 46. Sagitario. En una parte muy interna tuya, todavía sigues amando a la persona que ya no está a tu lado, es probable que hoy le vuelvas a ver para una conversación final, no tengas miedo a ello, es probable que saquen muchas cosas en limpio de este encuentro, necesitan tener este momento para finiquitar las cosas de buena forma, no serán grandes amigos, pero podrán desearse lo mejor, quedarás con el corazón aliviado luego de esto. No esperes mucho antes de dar el salto a un nuevo trabajo, es probable que estés con una sensación poco agradable con el que realizas actualmente, dale una vuelta a esto y comienza desde ya a buscar un nuevo espacio donde desempeñarte, no le des más tiempo del necesario, tus números de la suerte son 31, 35 y 40. Capricornio. Un momento muy lindo entre tus padres y tú sucederá el día de hoy, aprovecha esto, si ellos ya no están contigo entonces es que vendrán a tu mente y les recordarás como se merecen, bebe una botella de vino con tus hermanos el día de hoy, si no tienes hermanos, entonces hazle una visita a tus padres en el lugar de descanso, será algo muy bello de hacer. Una persona que quieres mucho está necesitando ayuda con un problema que le cuesta mucho trabajo resolver y tú puedes ayudarle de una forma muy rápida, hazle este favor el día de hoy. Comienza a hacer cambios positivos a tu vida para mejorar tu salud. Tus números de la suerte son 34, 43 y 44. Acuario. No es una buena idea el comenzar a reclamar cosas que no corresponden a la persona con la que estás saliendo, es probable que no estés en el momento para hacer esto, recuerda que todo siempre debe ir paso a paso y no tienes en este momento el estatus dentro de su vida para reclamar cosas que no te competen aún, podría terminar alejándose. No es el momento de estar pensando en un viaje que quieres realizar, debes juntar un poco más de dinero antes de comenzar la travesía, necesitas estar muy bien física y mentalmente, aparte de la parte monetaria, es algo difícil de hacer lo que quieres realizar, prepárate bien antes de partir. Tus números de la suerte son 23, 31 y 40. Piscis. La persona que ha ocupado tus pensamientos está pensando en darte una sorpresa el día de hoy, pero no le arruinaremos el momento, solo espera y verás, si te encuentras sin pareja alguna, es probable que el amor tarde un poco en llegar, pero tienes bastantes personas interesadas en ti, por lo que es muy probable que no pases malos momentos ni una excesiva soledad, recuerda que siempre puedes disfrutar con responsabilidad. El momento más alegre del día será en tu trabajo, ya que es probable que recibas un incentivo por tu buen trabajo y que eso te haga crecer tus finanzas, no desperdicies lo ganado en cosas que no necesitas, es mejor guardar un poco, si puedes darte un gusto claro está, no todo debe ser responsabilidad y trabajo en esta vida. Tus números de la suerte son 1, 12 y 25. Sígueme en Emoji Vidente para ser tu guía espiritual.